Para ti que tienes 15 años cumplidos, que pena que no la hemos oído, pero en fin, después de Paraíso y perdonándoles por supuesto el que uno de los miembros comience a llevar barba, concretamente Zurdo, vamos a pasar al grupo del que podemos ofreceros la actuación más breve de hoy. Y creo que de todos los programas que han habido y que habrán. Bien, realmente de los rebeldes tenemos, pero son inéditos, son nuevos lo que hacen, y es una pena que no estuvieran al completo. De cualquier forma aquí están los rebeldes para abrir el apetito. Y ya está llorando tu cabeza de cristal.